Hola, hola, calcetines, bienvenidos a un nuevo video de S024 de Gamer Bienvenidos al capítulo final de The Legend of Zelda, The Legend of Time to Her Último capítulo, por fin Termina hoy, ya está Me desesperé con ganas en la anterior vez, pero me lo pasé Así que vamos a continuar, tenemos 3 minutos para bajar corriendo Así que vamos a bajar corriendo, nunca mejor dicho Venga Zelda, que sí, corre Corre, corre Corre señora, corre Venga, vámonos Realmente da igual ir delante que detrás de Zelda Porque hasta que no llegue ella y abra la puerta, da igual Así que Para mí me ha dado mucha gracia ahora las cosas que se hacen en plan Es que es un enemigo para antes Ya veréis, ya veréis Entre el Ya veréis, ya veréis Es súper, súper divertido, vale Si voy a buscar la salida en plan ¿Es por aquí? ¿Será por aquí? Es aquí Es aquí Os lo digo que me ha dado mucha gracia Ese Vale, por ahí supongo No sé cuándo ha faltado A mí la mía Pero vamos a darle Venga, abre Muchas gracias Os lo juro Vale Aquí es donde la Ahora se dan enemigos, creo Bueno, aquí no es todavía Lo voy a hacer cada vez que lo hagan Os lo juro Es que me hace mucha gracia Vale Seguimos bajando Tranquilos que este capítulo va a durar lo suyo también Así que Vale Por favor, escuchadlo Es que es buenísimo ¿Estás aquí donde están los enemigos? Creo que sí Sí, sí O sea, te están dando todas las pistas en plan Venga Dos en tiga Eh, 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 eh Relaja Vamos a ver Bajo ¿Por qué me están haciendo perder tanto tiempo? O sea, cuando necesito perder menos tiempo Así que a mí tengo más tiempo Me hacen perder Me encanta Bueno, lo juro, me encanta, eh Vale Vale, vale, vale Perfecto Se han vuelto más chulos cuando menos tiempo tengo de perder Perfecto Sí, venga Los cojones Yo esto lo corto Ahora lo vemos Vale, chicos Ya estamos aquí de nuevo Van a tapar otras princesas y tal Yo me voy a meter el mismo rojo que antes Voy a guardar O sea, me lo voy a guardar mucho Lo fuerte Que con tu madre De hecho Debería Es que eso no vale, tío Con la espalda Cabrón Es que Yo voy a matar muy muerto Así que Venga, sí Espérame Tengo unos huevos de pegarme Venga Vale, nos quedan dos minutos Así que no estamos por el tiempo ¿Dónde está el otro? Aquí No me jodas Que estos son de Eso sí ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Esos sí que son de los que Uf, menos mal que se me da Esos sí que son de los que resucitan Matadlo cuando antes Como se ponga a manejar la perdiz Hemos perdido Vaya, está menos mal Como si hubiera puesto a manejar la perdiz Gracias, Ángel Vamos de prisa Sí Como si hubiera puesto a manejar la perdiz Os juro que no llegábamos, eh Venga, vamos Me mata un poquito Jaja Yo sigo con mis jajas Es que me ha dado mucho gracia Vale, creo que ya Estamos casi llegando al final Tendría que quedar mucho más, sinceramente Oiga, estoy a punto de caer Si es la única puerta con verja ¿Por dónde quieres ir, hija mía? Jaja Por Dios Mira, es que aquí ya Aquí hay que tener cuidado Lo digo yo Sí, sí Que si ahora me curas todo está bien Tú vas Pero jaja Tres, dos, uno Ahí está Jaja Vale No me puse la tira, jaja No lo puedo evitar Vale Venga, sí El troleo El troleo me ha sido al final No puede No puede No, no, no No puede ser Me niego Es que me niego, eh Me niego que al final Justo Jaja Vale Por Dios Pero Zelda Tira para arriba Esa mía Mira, Zelda Como me matan al final Por tu vulva Por quedarse quieta A lo mejor me cago en toda tu familia Venga Jaja Ábrela Jaja Venga Tío, me matan al final Porque si queda quieta Se puede llamar aquí el primpompollo El primpompollo Sí El primpompollo Vale, a la tira Castillo gana una cegar Al carrer 4-0 4-0 Y al carrer Al carrer Al carrer Problemas para la vida Venga, que sí Ojalá se pueden pasar las escenas En serio Pero pasa Lo que pasa Lo que pasa Es el último capítulo Ya Me olvido de Link Me olvido de Impa Me olvido de Ganon Me olvido de la bestia Ganon Me olvido de Zelda Ay Adiós No te tengo que echarle menos Deleño Zelda Trigger Y no, no piensas Si hago mayor a Smash Si algún día hago mayor a Smash No va a ser Trigger Paso de retos ya Sinceramente Voy a hacer una Una temporada tranquilita En el canal sin retos Pasarme juegos Porque sí Por la historia Por disfrutar Con todos los corazones Y toda la vida del señor Porque es un sufrimiento Que te llega un jefe Y que no te hagas un muerto Tienes que hacer todo perfecto Contra el jefe Si no, no te lo pasas Es un sufrimiento eso Sinceramente Terminó Finalmente se terminó Ahora, pues nos vamos, ¿no? Venga, adiós No, no, no Ángel Sinceramente no haber podido ayudarte En tus luchantes Madreta cobarde Vale Es que me hace mucha gracia No puedo evitarlo Vale Tengo medio corazón O sea Jaja Oh Vaya surprise Motherfucker Diría que es una sorpresa Pero no lo es Está vivo ¡Vivo! Venga, que sí Úsala Todo para ti Sí La habéis descubriendo Ganonoff es un suco sella Jean Blue No, no Es para ti Venga En realidad es una bestia Que hay que pagarle ahora en la cola Y le crecen espadas Porque sí Venga, gana Yo creo que esto igualmente Como si le pegaba Le quiera 8 mil corazones Así que Adiós espada maestra Para hacerlo más divertido Sinceramente No hay forma de que vaya a detenerme de nuevo Vale, sí ¿De qué me sirve si no tengo la espada maestra, hijo mío? Vale Lo primero Y más divertido todavía Es ponernos Lo que viene siendo el A ver Esto Que lo voy a poner abajo Porque me gusta más Yo no veo un truco por aquí Sí O sea que es muy fácil hacerlo En verdad por sus piernas En verdad Vale Vale Estamos pegando bien En este momento O sea Este tubo que lo descubrí yo Uy, pues no No me ha pegado Bueno Este tubo que os estáis viendo Lo descubrí yo En un O sea, en una cosa de esas rápidas ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre Ahí Me ha ido la cabeza Ya lo diré después cuando me acuerde, supongo Cuando se van a los huevos rápidos ¿Cómo se llama? No me acuerdo Uff Pero vamos Por eso digo Este es el que es más fácil Porque es que solo tienes que hacerle Vuelve detrás de las piernas Y me mata No, no, no No voy a reiniciar Porque posiblemente Empecemos desde aquí Espero que sí Le encuentro ley Y a lo mejor De nuestros corazones Si no viene, está bien Que no se haya matado Ahora Así que A ver No puede ser No te creo ¿En serio? ¿En serio? ¿Desde arriba? Ahora vuelvo Bueno chicos Ya he vuelto otra vez ¿Vale? Me ha parecido increíble Que el punto de guardado sea arriba O sea, voy a guardar Y ya está Porque es que Ha sido un juego antiguo No tiene puntos de guardado buenos De hecho voy a guardar aquí ya Desde que empiece la batalla Y ya está A ver si me da tiempo Bien en la batalla Dentro de guardo Voy a volver a guardarla después Sí A ver ¿Empeza ya la batalla o qué? Que si No hay forma de que me vayas Detenerme Que si Lo que quieras Que me has dejado Una vez Vale Oscuro me ha parecido Vale Ahora Voy a guardar Y ahora Ya está Lo metí muy increíble O sea, no sé si se ha matado Por el mero hecho de que Le he pegado Realmente no sé si me ha pegado Por el mero hecho de que No he pegado los espados ¿Por qué? La voy a pegar No sé si le he pegado La cola Es que este escape es Medio fácil Porque Pero no sé si me ha pegado Y me ha quitado Mucha vida Poca vida No sé cuánto me ha quitado realmente Vale No sé cuánto me ha quitado No puedo decir Vale Es difícil No es difícil Ahora lo comprobamos Si me pega una hostia Pero no estoy viendo Que ahora no me pega ninguna Y ahora es tú Me ha hecho repetir todo Para nada No, para nada Pero el hecho de dejarme mal antes Porque he dicho Era el jefe Más fácil que había Bueno Para mí me ganan Os juro que ganan dos En una forma normal Es mucho más difícil que esto Pero en mi punto de comparación Sinceramente Es que mirad Esto es lo que Quedarte atrás Ir pegando las hostias atrás Es que no tiene casi Oportunidad de pegártela A ti No sé por qué me ha pegado Sinceramente Me habré despistado Un segundo o algo Es que miradlo Es que es facilísimo Ala Ángel La espada maestra Está aquí de brisa Vale Vamos por allá corriendo Sí ¿Dónde está? Vale No es momento de chulear Link Vale Volvemos Vale Mierda Lo he guardado El truco este Lo he cogido Un speedrunner Que no me acordaba El nombre, tío Que hacía este truco Pero con el link pequeño Porque se lo pasaban En nada Creo que Me diría ahora Pero se lo pasaban No me acuerdo No me acuerdo ¿Cuál es el récord? Seguirá el del récord Me acuerdo que Con link niño se metí entre las piernas Y yo pensé Si hacer la boteleta No pasará lo mismo A ver cuál Es un muy buen truco No 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 me acuerdo que está tirada Es que está tirada Ahora hay que darle ¿Veis? ¿Veis? A esto me refiero Es que me cago en la puta ¿Por qué me pega? No Os juro que no lo entiendo ¿Por qué me tiene que pegar? Una lateral Que no me pega en la primera parte Nunca 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 en la primera parte Me pega con la lateral Y aquí Hace siempre Y me pega Pues nada Pues nada Venga Hasta quien quiera Va a ser hasta quien quiera Porque es random Como es random Va a ser hasta quien quiera Y como haces hasta quien quiera Porque es que Lo que quieren es que me enfade 8 Ayer igual Ayer con el puto Ganon De pollas De mierdas De Ostras Le metí a 5 martillazos En el juego Y no he de ninguno Uff Por Dios No hubiera una fase aquí Como en God of War 3 Al final cuando te veas Que le puedes meter una parísa a Zeus Hasta que Te da la gana Esa fase Si habéis pasado God of War Osotros sabéis Esa fase de la que hablo O sea Ojalá hubiera una fase Para meterle de hostias a Ganon Hasta que saliera toda la pantalla de sangre Y destrozarle la cara Todos esos por la pantalla De Ganon Dios que asco me está dando Le estoy cogiendo un asco No es normal Es que no es normal No es normal Sobre todo por la segunda fase Porque esta primera es una mierda Es que es una mierda de jefe Es una mierda Lo que me da la vida Es que es una mierda de jefe Es una mierda de jefe Y va de jefe importante Es que va de jefe importante Y es una mierda de jefe Es una mierda de jefe Es que es de los peores jefes Que hay Es que es una vergüenza de jefe Todo porque dura un montón Y ya está Porque tiene un porrón de vida Es un saco de boxeo Y ya está Por Dios Ni que fuera a dar souls esto Es que me estoy enfadando Como si fuera a dar souls Lo peor de todo Tenemos un jefe gordo Es que a mi una parte es facilísima A mi una parte me está dando la raya Porque a mi una parte no puede ser más fácil Y luego la segunda Es igual de fácil Pero te mete un golpe rando No y te mata Tal cual Y luego me está cabreando Que te me da un golpe rando De jajás Porque sí Y te mate Porque es que es lo mismo No es calcularte Ni nada de eso Es lo mismo Es lo mismo Venga Hostia Mirad Ataca Venga Hostia la cola No Hostia la cola Venga Piernas Madre Me cago ¿Ves? Me ha pegado lateral Porque ha querido Pero ¿Ves? No me ha quitado vida Vale Esta mierda Vale Entonces hay veces que No puedes ver la cola Yo creo que Venga Muérete ya Por Dios Ahora está faltando bastante Pero no se quiere morir igualmente Te puedes morir ya Maldito saco de boxeo Por Dios Me he cago No me ha matado Vale No me ha matado No me he cago tanto Madre Como creía Mira Me he llegado a matar Antes de la última Menos mal Que lo he matado Me he llegado a matar Antes de la última Y te juro Le reviento la cara ¿Qué pasa? Venga Ahora Si Ahora ayudas Ahora ayudas No puedes ayudar Antes cuando estás en el suelo No Antes tienes que decir Cogelar para maestra Zelda Eeeh Vente a la mierda Hombre Le tengo que ver el final Y si no quiero ir Y hago algo que te mate ¿Qué? Y si ahora yo me voy De fiesta Y hago algo que te mate ¿Qué? Asquerosa Uf No es que me ha cogido Mala leche al final Claro O sea de luego Que el final ya está Vamos con esto Ahora Hemos terminado señores Ya está Ahora sí que ha terminado Sí o sí Ya está Ya está Ya no tiene más esta mierda Nos lo hemos pasado Y vamos a ver El final del juego Y ya está Seis sabios Ahora La comandante de los seis sabios Venga que sí Y claro No podía hacer todo esto Antes cuando estaba en el suelo La primera vez No Claro Tenían que Que darme por culo Antiguos grados de Hyrule ¿Qué? Ahora Abramos la puerta secreta sellada Y enviamos a la oscuridad A la encarnación Del mal A la ciudad del rey uno Mira No me he alegrado Porque os juro Que me llega a matar La que me ha dado antes De pegarle la última Y tiro el portátil Por la ventana Es lo que te digo Asqueroso Galón 2 de mierda Creo que jefe más asqueroso Asqueroso Pero pero asqueroso Pero asqueroso Ahora tira Venga Por Dios El rey no está emocionada Lo he hecho todo Ellos no han hecho nada Realmente O sea Yo he debilitado Ganan tres veces Tres Tres Tú Te Maldigo Zelda Los Maldigo Sabios Te Maldigo Ángel Colín que es un defecto Algún día Cuando estés Ellos se ha roto Que Entonces vendré Exterminaré A tus descendientes Todo bien Por ti Majo Adiós Cada vez que ha vuelto Acaba muerto igualmente O sellado de nuevo Es político mío Así que Nunca tiene oportunidad De hacer eso Mientras a ti Fuerza del poder Esté en mi mano Que Seguirá volviendo Supongo que es eso Pero bueno Adiós Venga Ay que bien El mundo está happy Venga Que si Que jaja Estamos en el cielo Explotando Tiene todo tanto sentido Gracias Ángel Gracias Diganondorf Ha sido encerrado Dentro del reino maligno Por un tiempo Por un tiempo Toda la tragedia Que ha ocurrido En Hyrule Por mi culpa Que te calles Era tan joven No podía comprender Las consecuencias Intentar controlar El reino sagrado Que te calles Y también te arrastré a ti Es hora de que Compense mis errores Debes poner la espada Maestra a descansar Y cerrar la puerta Del tiempo Que te calles Sin embargo Al hacerlo El camino entre los tiempos Se cerrará Y me complica la ocarina Como una sabia Puedo regresarte A tu época original Con ella A que eres una sabia Pero ya sabía De mierda No estoy muy enfadado Con el juego Realmente O sea Porque el galón final Es que ha sido muy random No por otra cosa Pero no da igual Vea cara de pena Me llevas Maja Cuando la paz Regresa Hyrule Será el momento De decirnos Adiós Ahora Ve a casa Ángel Te he quedado Tiempo perdido A casa Donde se supone Que eres De la forma Que debe ser Que tocas Que tocas La rana de Zelda Tocamos la rana de Zelda Vale Venga Nos vamos Este reto Has pasado Por su 94 Ymer Con más de 60 muertes Que hoy al final No sé las muertes Que tengo Porque como eran Los tres episodios Y seguidos Los tres últimos Pero supongo Que entre las de Ganon Y estas Hemos llevado Entre 5 y 60 Adiós Adiós Que si Que te den Zelda Deja mía Ay que asquito Le cogió a Zelda Lo juro Le cogió un asquito Pero 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 si no lo he cogido O sea Yo no sé si me saltará Un copyright por aquí Quizás si Quizás no Miyamoto Sin peperoni Puto guo Lo he visto Lo he visto Lo he visto No lo he visto Lo he visto Quiero dejarlo Estar al final Vale Así que voy a estar De charretta un rato Voy a aprovechar Que se deviene Esta serie La próxima vez Que toque esta serie Estoy subiendo Últimamente Naruto Zelda Cosa random Naruto Zelda Cosa random La primera vez Que toque esta serie Serán los mejores momentos De la serie Creo que en esta serie En esos mejores momentos Me voy a oír Cagarme en todo Muchas cosas Uy Y quitado sin querer El mando Vale Pues Y aparte de eso Quería dar Otra vez las gracias Ya los di en el otro día En el capítulo de Pokémon Pero He llegado hace poco Justo en este capítulo Cuando estoy grabando esto He llegado hace poco A los dos mil Así que gracias por todo el apoyo Chicos Sobre todo en Pokémon Como que tenemos Y likes por parte de los haters Me da igual Los haters Entenamente De hecho ya sabéis Que me río mucho con ellos Pero bueno Estamos llevando muchos likes Entenamente En el episodio del otro día Hemos llevado un episodio A 100 likes El otro 95 Está siendo flipante Sinceramente El apoyo Igualmente Y estamos creciendo Muy rápido Últimamente O sea A lo mejor Cuando he subido esto He tocado la madera Por si acaso No subo tan rápido Pero de momento Estoy subiendo muy rápido He tocado la madera Por si acaso Así que espero Que está subiendo Incluso más rápido El apoyo está siendo flipante No puedo decir otra cosa El apoyo está siendo flipante Y se pasan ya los créditos Por favor Que me quedo sin palabras Ya Vale Hay una escena final Muy bonita Que vale la pena verla Sinceramente No es por otra cosa A ver Dominos de los Zora No sé los dominos de los Zora Donde está el puto gordo Puto gordo Tío Puto gordo No en serio Puto gordo Que se bubeó Mira Zelda cantando Si Zelda Bueno Es la voz de De Maron Más que Zelda Pero bueno De igual Me está reventando la cabeza Esa voz O sea ¿Por qué? Diseños Estoy leyendo así de fondo A ver El lago Zora Tokiri Creo que los Goron También están ya De verdad me falta un poco De escenarios Cuando terminan las escenarios Termina todo Ya lo sabéis Ay Epona Ay Epona Salta Salta Epona Salta En fin Venga Terminad Créditos Terminad Había dejado el capítulo final Si le he quedado 30 minutos Voy a cortar un montón Se ha quedado Epona Ahí parada Se bubeó Se ha bubeo Epona Y abajo a la derecha Miradla Epona Please Vale Por nada Epona Todo tuyo No, no, no Esta canción no La voy a quitar O sea Yo digo que esta canción La voy a quitar Porque con esta canción No se puede O sea Más a la gobra De esta canción Dos veces de dos Que están en el bosque O sea No, con esta canción no se puede O sea Os pondré el remix de la fiesta Porque están con Están sacando esa área Vale Pondré el remix de la fiesta Y ya está No tiene más De hecho son mayores creo ¿No? Si es cuando son mayores Fier que te da la pinta La verdad Están todos Pero todos ¿Cómo es el tío del molino? ¿Qué le hacen tío? Poricito Es el del sedenterio El de la Que te vende las cosas Que se crecen Y el que te vende Los Los bombachos Es por algún malón De mayor Si es de mayor Y esos son los carpinteros De Si Ojalá hubiera acabado Lincoln Ballon Sinceramente Mucho más que celda para él El medidor de máscaras Que no puede ser más siniestro El golón gigante Con los hucos Joder Me costigo a ver no falte Vale ¿Los dos son los dos enamorados Del mayor al más? ¿Ese quién es? Ah El líder de El rey zorra con el líder De los jugili Por decirlo así Vale Ya a ver Que es Aria esa Supongo Sienten a Aria Supongo Si no lo entiendo Si no sienten a Aria No lo entiendo Están dando gracias a alguien Vale Ahí Dos Tres Cuatro Si son los misavios Vale Cinco Falta una Falta el templo del Vale Falta el templo del tiempo Pero bueno Da igual Montaña de la muerte ¿Qué está pasando? Servir unos cinco salarios En la montaña de la muerte Si Ahí hay cinco Falta uno Octubre 2004 Dios ¿Cuánto tiempo hace Que han hecho esto? Vale ¿Y ahora qué? Comentarios Pero si los comentarios Bueno si Repetimos la traducción Pues con el ruido de celda Te has clavado Macho Vale Y ahora ya Por fin es lo que quería ver yo Los claritos finales Dios Me da 50 minutos de relación Me va a tocar Ponerlo a la mitad Más o menos Vale No o sea Tengo claro Que voy a hacer Hasta la muerte Esta vez no voy a poner nada rápido Como en el anterior capítulo Que habré puesto cosas rápidas Supongo Pero tengo que ver Va a ser hasta La primera muerte Que tengo La corte A partir de ahí Cuando muera en Ganondorf Cortes 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 Y ya está Y a rellenar hasta 25 minutos Es que no voy a hacer Más de 25 minutos En todo esto No vale ser la pena No te vayas Me abandona O sea Me abandona otra vez Dice que no me abandona nunca más Y coge me abandona de nuevo Se va a ir Se va a ir Es que sé que se va a ir Por eso os lo digo Se va Mírala Maldita Ada Tío Es que se va como si nada No tiene sentido Tío Y nos deja solitos Nada Y ya está Cerramos la puerta Del templo La espada maestra Se queda ahí Perfecto Optic Que seguro lo verás Esperto celdero Que es Que sigue a este En historia exactamente Aparte de Mayorasmas Obviamente No digo Mayorasmas Porque quiero saber Que es de esa espada maestra Después de Todo esto Porque sé que después de esto Viene el Mayorasmas Que es en Termina Que es un mundo diferente Que me lo ha pasado Después viene El Toilet Princess Creo Que no me lo ha pasado Me lo ha pasado Me lo ha pasado Me lo ha pasado En el Toilet Princess Por cierto Me interesaría mucho Que Optic Me dijera Cuál es el siguiente En historia Después del Mayoras Me refiero En esta línea temporal De hecho Pues sí que luego Se divieren Justo aquí En Ocarina En tres ramas Pero bueno Ya oiré este comentario Supongo Y si no lo ve Pues ya Vale Y termina aquí Hasta aquí Zelda Leyenda de Zelda Deja de leyendo Zelda No hacía falta Porque en el tiempo Sí Es bonito Vale En fin Espero que os haya gustado La serie chicos Dale like por última vez El próximo día Tengo que Zelda Tenir los mejores momentos Y Gracias de nuevo Por todo el apoyo Chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!